Música Por debajo del agua los dos nos queremos Música Porque nadie nos sabe, no más tú y yo Música Y los rastros del cielo, pero ellos no hablan Música Por debajo del día nos mira la luna y el sol Música Y la gente murmura de nuestro cariño Música 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 Por debajo del agua los tendremos que amar Música 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 A escondidas de todos que no mire la gente Porque tú eres canta y cosa no soy mío Si la gente murmura de nuestro cariño Que critiquen que digan que les ha de importar El amor es tan grande y no nos queremos Por debajo de la luz tendremos que amar Y a la luz de la luna te di muchos besos A la luz y caricias a los rayos del sol A escondidas de todos que no mire la gente Porque tú eres canta y cosa no soy yo Gracias, muchas gracias